Si logran ver mi pantalla, por favor. Sí, se ve. Sí, ok. Vale. Bien. Bueno, buenos días a todos. Gracias por asistir a la capacitación del día de hoy. Antes de comenzar, quiero presentarles la web de CarSync, donde ustedes van a poder registrarse o van a poder encontrar diversos contenidos acerca de nuestros diferentes productos, así como el link de videos tutoriales y las próximas capacitaciones que nosotros vamos a tener. El link es https.2slash.www.carsync.com Lo voy a copiar y se los voy a dejar también aquí en el chat para que puedan ustedes ingresar y puedan inscribirse en nuestras futuras sesiones de capacitación que nosotros venimos dictando y también puedan visualizar las capacitaciones anteriores. El link en el cual van a poder encontrar las diversas capacitaciones y futuras capacitaciones es la siguiente. Ustedes ingresan al link de CarSync. Ok. Se van a dirigir a la sección de login y en la sección de capacitate con nosotros ustedes van a poder encontrar, digamos, todas las capacitaciones que se han ido dictando y cuáles son las próximas capacitaciones en función del mes en el que estamos, en el mes de marzo. La que estamos dictando el día de hoy es vehículos sin transmisión. La próxima semana se va a realizar el derruteo dinámico. Y ustedes simplemente le dan clic en Regístrate y automáticamente los va a llevar a un formulario donde van a poder ingresar su nombre y apellido, el correo electrónico, algún número de teléfono, un país de residencia y la cantidad de vehículos que tengan dentro de su flota. Asimismo, van a poder encontrar en este link las capacitaciones anteriores que nosotros hemos venido dictando en el mes de febrero. Todas las capacitaciones para que ustedes puedan autocapacitarse de igual manera. Ok. Bueno. Con esta introducción yo voy a compartir mi pantalla en la presentación del día de hoy. Lo que viene a ser vehículos sin transmisión. Dentro de la agenda que vamos a tocar el día de hoy la hemos dividido en tres partes. Que es la parte de comunicación donde vamos a poder ver de qué se trata las redes 3G y 4G las cuales utilizan nuestros dispositivos actualmente que manejamos en los vehículos, los dispositivos GPS. Vamos a poder visualizar o vamos a poder a conversar acerca de las diferenciales de la solución que nosotros ofrecemos en función de los equipos que se están comercializando para los diferentes tipos de operaciones. Vamos a poder conocer asimismo el diagrama de operación que manejan los dispositivos GPS y cuándo o en qué punto se detecta una pérdida de transmisión. O dentro de este esquema de funcionamiento cómo se detecta una pérdida de transmisión. O de qué manera nosotros perdemos o nuestro vehículo perde comunicación con la plataforma. Bien, en la sección de configuración nosotros vamos a ver o vamos a tocar el tema de activar las alertas de no transmisión en plataforma para que nos puedan llegar a la vía web. Asimismo vamos a tener una sección de activar las alertas para que nos puedan llevar por correo. Y si es que tenemos instalado en nuestro dispositivo móvil la app de CarSync Fleet para que nos pueda llegar ahí también las alertas de pérdida de desconexión que tienen los dispositivos. Asimismo vamos a poder ver una configuración para poder asignar estas alertas a diferentes tipos de usuarios. En anteriores capacitaciones ya se ha visto el tema de configuración de usuarios. Pero lo voy a enfocar netamente en lo que viene a ser activar estos mensajes de desconexión. Bien, y en la sección de alertas vamos a poder ver o evidenciar dentro de los diferentes tipos de reportes tanto en el historial del centro de monitoreo como en el reporte de alertas reporte de historial y las alertas cómo llegan por correo electrónico y push. Continuando con la presentación vamos a arrancar con el primer tema que es redes de comunicación. Y les voy a hablar un poco acerca de los tres tipos que actualmente tienen mayor demanda o que se están, digamos, utilizando en estos últimos años. Actualmente nosotros utilizamos la tecnología 2G la cual ya pasó a estar desfasada. Bien, actualmente tenemos 3G, 4G y la que está próximamente en desplegarse es la red 5G que ya está desplegada en algunos países y algunos operadores de telefonía ya lo están desplegando. Pero algo particular es por qué se les llama 3G, 4G y 5G. Hemos escuchado mucho este término, pero básicamente se les conoce o se les denomina 3G a raíz de que se les llama de tercera generación, cuarta generación y quinta generación. Bien, en cuanto a los años de implementación que han tenido estas diferentes redes de comunicación, por ejemplo, las 3G se ha desplegado entre el 2004 y el 2005, la 4G entre el 2006 y el 2010 y la 5G ha sido desplegada a partir del 2020, ¿no? Con muchas, hemos podido ver que muchos países o muchas ambientalistas están en contra de esta nueva tecnología que es dañina, cancerígena, pero sin embargo, dentro del despliegue de la tecnología y dentro de los beneficios que nos va a brindar esta nueva red de banda ancha que es 5G nos va a permitir a nosotros poder tener mayor comunicación entre dispositivos y poder navegar a nivel de internet. Un poco para comentarles del ancho de banda que manejan cada uno de estas generaciones, ¿no? Por ejemplo, tenemos la 3G que maneja alrededor de 2 megabits por segundo de transmisión la 4G alrededor de 200 megabits por segundo y la 5G maneja una transmisión mayor a 1 gigabit por segundo. O sea, estamos hablando de un canal de transmisión de mayor comunicación, ¿no? Lo cual no se tenía antes en la 2G porque priorizaba la voz más que la transmisión de los datos. En cuanto a latencia, la latencia es un término muy usado en el tema de comunicación que es cuánto se demora en tener respuesta de un dispositivo a otro en la conectividad y la respuesta del envío de los paquetes. En la red 3G, por ejemplo, si nosotros enviamos un mensaje de WhatsApp, se demoraba entre 100 a 500 milisegundos. En la 4G se demoraba de 20 a 30 milisegundos. Y en la 5G es menor a milisegundos. Si ustedes se pueden ahí percatar el ancho de banda que le va priorizando a cada uno de estos, de estas redes de 3G, 4G y 5G, la 5G actualmente es más rápida, la velocidad promedio que llega a alcanzar la 5G es alrededor de transmisiones de 200 a 400 megabits por segundos. Imagínate la cantidad de paquetes que podemos transmitir y eso en el ecosistema que nosotros manejamos, que es la comunicación de nuestras unidades mediante los dispositivos GPS hacia las plataformas para tener información en tiempo casi real, nos ayuda bastante esta nueva red de comunicación 5G. ¿Ok? Un poco para comentarles los diferenciales de la solución que nosotros ofrecemos y que nuestros dispositivos manejan y en qué ancho de banda o en qué generación se están comercializando ¿no? Es básicamente que nuestros equipos tanto los equipos GB300W que los tenemos y los nuevos equipos Starlink manejan redes 3G y 4G. ¿Ok? Entonces eso nos da un mayor ancho de banda para poder nosotros transmitir y poder tener una buena comunicación en lo que va de nuestros envíos de paquetes de las unidades hacia las plataformas. ¿Ok? La precisión de la posición del GPS maneja un rango de error menor a 2.5 metros ambos dispositivos. ¿No? Maneja una tecnología Smart M2M la cual nos permite a nosotros tener la capacidad de poder conectarnos a tres tipos de operadores. Al detectar nuestros dispositivos que tienen una señal muy baja o una frecuencia baja en la cual no se puede transmitir los datos automáticamente se conecta al proveedor de mayor digamos la de mayor frecuencia la que tiene una señal más fuerte. Esto nos permite que nunca nosotros perdamos comunicación cuando nos encontramos en ruta. Manejamos nuestra infraestructura en la de Google y a raíz de eso podemos garantizar la disponibilidad del uso en un 99.8% frente a diversas caídas que se vayan a presentar en este tipo de soluciones en cloud. ¿Ok? La capacidad interna de almacenamiento de nuestros dispositivos mejor dicho la memoria interna tiene una capacidad alrededor de poder digamos acumular entre 10.000 a 20.000 posiciones por minuto. ¿Ok? Entonces esto nos da una gran capacidad de almacenamiento cuando se tenga pérdidas de comunicación entre el dispositivo y nuestra plataforma. ¿No? Entonces con esto nosotros garantizamos que nunca perdamos ningún tipo de dato cuando nuestras unidades se encuentran en movimiento. Un poco para explicar y conocer cuál es el diagrama de operación de un equipo o un dispositivo GPS. El dispositivo GPS va instalado en los vehículos como pueden evidenciar aquí en la camioneta se puede instalar un dispositivo actualmente en la imagen están visualizando un dispositivo GB300W que maneja tecnología 3G se le puede instalar también un dispositivo Starlink que maneja tecnología 4G mismo se pueden añadir accesorios para tener lectura de la computadora del vehículo que es un dispositivo CAM actualmente también se le conoce como el eData bien y esto nos permite a nosotros que este dispositivo GPS se pueda comunicar con los satélites y nos puede entregar el posicionamiento de nuestra unidad cada vez que se está realizando un desplazamiento a su vez esta información se comunica a través de la conectividad multicaria o la conectividad GPRS que es la que nos dan los proveedores de telefonía acá en Perú por ejemplo Telefónica Claro y Entel nos permiten a nosotros transmitir a través del canal de GPRS los datos que se van extrayendo o los datos que se van generando del dispositivo GPS eso finalmente viaja a la plataforma de location world a la nube de Google donde está nuestra infraestructura de location world para finalmente poder ser digamos mostrado o poder evidenciarlo dentro de la plataforma de Cars In Fleet que es la cual los usuarios pueden evidenciar por dónde se están desplazando nuestras unidades cuál es la velocidad a la cual se están desplazando si quiero hacer una auditoría quiero ver los frenados bruscos los giros bruscos es aquí donde vamos a poder visualizar los datos entonces este es el diagrama de operación de comunicación de un dispositivo GPS primero lo que realiza es poder obtener a través de los satélites la latitud y longitud y el posicionamiento de nuestras unidades finalmente posterior a eso envía a través de la señal GPS de los diferentes operadores de servicio la comunicación a través de internet hacia la nube de Google donde están alejados nuestras grandes bases de datos para que finalmente ustedes puedan consumirlo a través de la plataforma de Carson Fleet este es el diagrama de operación de un equipo GPS donde se realiza o donde tenemos esas pérdidas de transmisión o por qué se dan esas pérdidas de transmisión de los equipos GPS si ustedes visualizan en la X que es la conectividad entre la red GPRS o la red de internet hacia la nube de Google donde están alejados nuestra infraestructura es ahí donde se pierde la conectividad entonces ese es el punto en el cual nuestros dispositivos dejan de transmitir hacia la plataforma de Carson Fleet y es ahí donde nosotros evidenciamos en la plataforma de Carson que nuestros vehículos no están teniendo transmisión o no están transmitiendo su posición en tiempo real nosotros vemos en la plataforma equipos que la última transmisión la tiene desfasada frente a la hora que estamos haciendo la consulta entonces el punto o la cadena donde comienza la pérdida de conectividad es cuando detecta que no tiene servicio de internet porque sin embargo el dispositivo sigue acumulando o sigue guardando en memoria los datos que se van generando en el desplazamiento del vehículo ya que la conectividad hacia los satélites siempre la va a tener nunca va a perder la información del desplazamiento que está realizando la unidad vehicular siempre va a estar digamos obteniendo los datos de latitud longitud y todos los datos que se van generando acelerados bruscos frenados bruscos giros bruscos un exceso de velocidad que se tenga en la ruta nuestro dispositivo la va a ir almacenando en su memoria hasta detectar nuevamente que tenga una señal óptima de internet o que se conecte nuevamente a la señal de un operador de servicio de internet porque este es el punto entre el servicio de internet prestado por el proveedor de internet hacia la nube de cloud en el cual se pierde la transmisión pero sin embargo nuestro dispositivo en ruta sigue almacenando información debido a que nunca pierde comunicación con los satélites nunca va a perder comunicación con los satélites a menos y hay casos muy particulares que los vamos a ver más adelante en el cual se tiene una pérdida de comunicación frente a los satélites pérdida de transmisión hacia la plataforma siempre se da cuando no se tiene el servicio de gprs o el servicio de internet el cual nos ayuda a nosotros a llevar todos esos datos que están en el dispositivo hacia la plataforma de car sin flip o hacia la infraestructura de google y finalmente que ustedes puedan verla en la plataforma de car sin flip bien y aquí es donde les decía en qué casos de no transmisión o cuáles son esos casos puntuales en los cuales el dispositivo pierde comunicación con los satélites por ejemplo cuando un vehículo se encuentra en una cochera subterránea cuando nuestro dispositivo gps no tiene una buena visualización hacia el cielo es ahí donde pierde la comunicación con los satélites y a su vez pierde comunicación con el servicio de internet ahí nuestro dispositivo pierde o desconoce la ubicación de nuestros vehículos también cuando se tiene viajes en rutas largas donde no se tiene una buena cobertura 3g 4g que es el servicio de internet y a través también por interferencia de agentes externos por ejemplo antenas eléctricas cuando tenemos digamos o pasamos por zonas donde tenemos muchos edificios que impiden que la red de internet sea muy buena o la señal es muy baja por la geografía ¿no? acá tenemos una imagen por ejemplo de una de las rutas aquí en Perú donde por ejemplo se puede evidenciar que son una ruta muy agreste donde hay muchos cerros que impiden e incluso también hay túneles en la ruta que impiden que el dispositivo tenga buena comunicación con el satélite y a su vez no tenga comunicación con el servicio de internet esto genera que tengamos una pérdida de transmisión ¿ok? estos escenarios ahora bien siguiendo la agenda vamos a pasar al tema de la configuración para poder activar las la sección de envío de alertas y a nivel de usuarios cómo se van a poder activar para que nos pueda llegar dos alertas que son muy importantes en nuestra gestión de flota la plataforma maneja dos tipos de alertas en estos temas de transmisión de no transmisión tienen una que es dispositivo apagado o fuera de cobertura y tienen otra que va a manejarse que es dispositivo apagado o fuera de cobertura por más de 24 horas ¿cuál es la diferencia entre una y otra de estas digamos alertas? cuando la primera alerta de dispositivo apagado fuera de cobertura por ejemplo nos avisa cuando una unidad o un equipo ha perdido cobertura digamos por un lapso de tiempo corto puede ser de 1, 5 10 minutos ¿no? estamos tal vez atravesando por un túnel que no nos demora más de puede ser un minuto dependiendo de la distancia que tiene o la longitud que tiene el túnel nos va a mandar una alerta ni bien se detecta que ha perdido la cobertura pero al salir del túnel automáticamente la vamos nos va a mandar otra alerta que ya se conectó nuevamente a la red ¿ok? esta alerta yo particularmente recomiendo a los clientes que lo dejen habilitado para que lo puedan tener o puedan llegar las alertas a nivel de la plataforma ¿ok? porque dentro de un desplazamiento de un vehículo siempre vamos a tener pérdidas de cobertura ¿no? que van a durar alrededor de un minuto o dos minutos entonces constantemente nuestra plataforma nos va a ir alertando si tenemos una flota de 300 vehículos ¿no? imagínense la cantidad de alertas que vamos a recibir por eso es importante poder tener digamos la activación de esta alerta si la manejamos a discreción del cliente ¿no? que ellos puedan gestionar si es que la puedan activar o no porque la primera alerta como les comento siempre se detecta cuando las pérdidas son muy pequeñas ¿no? un lapso de un minuto cinco minutos y en rutas o en ciudad siempre vamos a tener este tipo de alertas de fuera de cobertura la segunda alerta que es dispositivo apagado o fuera de cobertura por más de 24 horas yo les recomiendo que lo tengan activado tanto para que les llegue la alerta por correo a nivel del dispositivo móvil y que también llegue una alerta a nivel de la plataforma web ¿por qué? porque la naturaleza de esta alerta detecta cuando un vehículo no ha transmitido por un lapso de horas de 24 horas digamos yo tengo mi unidad ¿no? está en ruta llega a un punto final apago mi vehículo ¿no? o por algún incidente desconecto la batería o guardo mi vehículo en una cuchara subterránea y pierdo cobertura al cabo de 24 horas ni bien se cumple la lógica nos va a enviar un mensaje o una alerta en la cual me va a decir el vehículo no está transmitiendo o no tiene cobertura por más de 24 horas entonces ahí yo puedo tomar acciones inmediatas ¿no? puedo llamar al conductor puedo llamar a mi centro de operaciones puedo llamar a mi centro de control y decirle equipo tengo la unidad tal que no que ha dejado de transmitir por más de 24 horas por favor revisen o evidencien qué está pasando y esto ¿por qué? porque si sucede una incidencia de robo en el cual esta unidad no está transmitiendo no vamos a poder visualizar dónde se encuentra mi unidad no vamos a poder generar una auditoría para poder hacer un rastreo inmediato para poder tomar acciones para poder hacerle un seguimiento a las personas que han robado el vehículo para poder darle el dato a la policía de dónde se encuentra ubicado ¿no? por eso es importante que nosotros tengamos activado esta segunda alerta que es dispositivo apagado fuera de cobertura por más de 24 horas para tener o saber o reaccionar ni bien me llega la alerta poder tomar acciones inmediatas de por qué el dispositivo o mi unidad no está transmitiendo a mi plataforma ¿ok? por eso yo recomiendo que esta segunda alerta si la tengan activada por default y no solamente en el usuario administrador sino también en los diferentes usuarios que hacen la supervisión o la gestión de la flota para que puedan tener evidencia de qué dispositivos no están transmitiendo particularmente les comento un caso aquí en Perú tuvimos un incidente en el cual una de las empresas tenía una unidad que no estaba reportando por más de 24 horas hace más de una semana da la casualidad que se robaron el vehículo cuando quisimos o cuando el cliente se comunicó con nosotros y quisimos hacer la reconstrucción por donde estaba movilizándose la unidad no teníamos manera de cómo ayudar al cliente ¿ok? entonces lamentablemente se tuvo una pérdida de la unidad entonces es importante tener esta alerta activada para que nos llegue a los tres canales por correo al dispositivo móvil y a través de la web para poder detectar inmediatamente cuando un dispositivo al cabo de 24 horas o al cabo de un día no esté transmitiendo o no esté reflejando su posición en la plataforma ¿ok? eso lo vamos a ver más adelante de manera didáctica en la configuración a nivel de la plataforma ¿bien? y también para comentarles acerca de dónde puedo ver las alertas y de qué manera me llegan los reportes de dispositivo apagado fuera de cobertura y dispositivo apagado fuera de cobertura por más de 24 horas nosotros vamos a poder ver las alertas en el reporte de historial minuto a minuto y por dispositivo y de igual manera si ustedes visualizan aquí cuando yo active para que la información o la alerta me lleve por correo electrónico a mi usuario me va a llegar un correo de esta manera Carson Fleet Peru alerta de apagado o fuera de cobertura dispositivo más de 24 horas y me va a indicar o me va a decir el dispositivo en este caso de John fue apagado o salió de cobertura el jueves 17 de marzo del presente año en tal hora este es el correo que me llega cuando detecto una alerta de no transmisión por más de 24 horas entonces aquí automáticamente yo puedo tomar acciones puedo llamar a mi centro de monitoreo puedo llamar al centro de control y que revisen el vehículo porque no está transmitiendo información este correo llega automáticamente o esta alerta se genera al instante en que detecta que no ha transmitido por más de 24 horas mi dispositivo dejó de transmitir a las 3 de la tarde del día lunes a las 3 de la tarde del día martes automáticamente me va a mandar una alerta esa es la lógica que tiene la plataforma para poder evidenciar las alertas de fuera de cobertura una fuera de cobertura por más de 24 horas y la otra que es fuera de cobertura cada vez que detecta una caída de la señal de internet bien les voy a indicar de qué manera podemos activar o visualizar en plataforma estas alertas y cómo podemos configurarlas voy a ingresar a mi usuario en demo y yo me voy a ir a la sección por ejemplo yo quiero evidenciar qué vehículos no están transmitiendo o no tienen transmisión tengo un reporte un reporte en excel que es el reporte en línea que se genera en el centro de monitoreo en esta sección le voy a dar exportar y automáticamente me va a mandar un chivo en excel en el cual me va a enviar un reporte a demanda que yo voy a poder generar las veces que yo quiera donde me va a mostrar voy a agrandar un poco me va a mostrar el tipo de dispositivo que tengo asignado el grupo al cual pertenece el modelo del equipo la placa el alias el email la coordenada de donde fue la última posición la última transmisión que ha tenido mi vehículo y la última posición válida aquí yo puedo visualizar cuál es la hora de la última transmisión a la plataforma que ha tenido mi vehículo entonces este reporte me ayuda bastante a poder encontrar qué unidades independientemente de las alertas no están generando transmisión a la plataforma ok como les comentaba este reporte lo encuentran en el centro de monitoreo en la sección de en línea le dan clic en este botón y automáticamente va a generar un reporte online donde van a poder visualizar la última transmisión que ha tenido mi vehículo así mismo para poder visualizar también cuáles han sido esos vehículos que no han transmitido puedo ir a la sección de historial por ejemplo mi vehículo dejó de transmitir o recibí la alerta y según la presentación tengo en mi correo el mensaje que me indica que el correo lo he recibido el día 17 a las 7 y 20 pm ok vamos a validar si esta información es correcta me voy a ir a mi plataforma el día 17 no voy a visualizar todo lo que o el recorrido que ha tenido mi unidad ok voy a poner el dispositivo y el correo o la alerta que me mandó se generó a las 7 de la noche ok 2 de la mañana voy a visualizar acá debe estar 10 7 acá está miren 7 y 20 del jueves 17 de marzo el dispositivo de John está apagado o fuera de cobertura por más de 24 horas si ustedes visualizan esta alerta yo la estoy visualizando acá en el historial centro de monitoreo historial y en el correo me llega la misma información si se puede visualizar aquí jueves 17 de marzo 7 y 20 pm que es la alerta que se ha generado acá jueves 17 de marzo 7 y 20 pm ok entonces por aquí también yo puedo visualizar la alerta que se ha generado y dónde ha sido la última transmisión que ha tenido mi unidad desde qué punto empezó o dejó de transmitir dónde más puedo visualizar esa alerta en la sección de historial puedo seleccionar bajo un rango de fechas el día 17 vamos a ponerle el 18 incluso puedo generar la alerta puedo perdón puedo generar bajo un rango de horas para no ampliar mi espectro de datos le voy a dar aplicar selecciono mi dispositivo ahí automáticamente me va a generar todo lo que ha realizado en ese día las rutas y yo puedo hacer aquí un filtro aplicar un filtro y seleccionar la alerta dispositivo apagado fuera de cobertura acá está el dispositivo y puedo ver dónde ha sido generado en el mapa acá está aquí ha generado o aquí ha sido la última transmisión que ha tenido mi dispositivo dispositivo apagado o fuera de cobertura me va a indicar la dirección latitud y longitud la fecha y hora en que se generó esa alerta ¿dónde más puedo visualizar esa alerta? en el reporte de alertas de igual manera puedo generar fecha por hora selecciono el dispositivo ok y acá me van a generar todas las alertas que han sido evidenciadas ese día y acá encuentro mi alerta de dispositivo apagado fuera de cobertura ¿dónde ha sido generado? bien entonces de esa manera yo puedo evidenciar dónde se han ido generando mis alertas o las alertas por desconexión o fuera de cobertura digamos por más de 24 horas y cuando también pierden cobertura cuando se encuentran en ruta por un lapso de tiempo menor ahora en la sección de configuraciones a nivel de usuarios yo puedo gestionar para que a mi usuario que receptor independientemente de mi usuario administrador pueda yo asignarle para que le lleguen a su correo electrónico estas alertas por ejemplo acá tengo asignado el dispositivo y aquí es donde yo voy a poder visualizar toda la configuración y el tipo de envío que va a realizar mi alerta yo tengo tres secciones para que me llegue por correo a la cuenta del usuario por push quiere decir que me va a mandar un mensaje a mi dispositivo móvil siempre y cuando tenga activado o tenga instalado mi el app de car sin flip en mi celular y el que viene por default que es la visualización a nivel de web es para poder ver las alertas dentro de la plataforma cuando me entregan a mí mi usuario o cuando me crean mi usuario o cuando me dan la plataforma por primera vez por default llegan activados todas las alertas para que puedan ser visualizadas a nivel de la web y no llegan configuradas por correo y por push vienen así de esta manera en blanco entonces aquí yo puedo ir seleccionando qué alertas quiero que visualice mi usuario o quiero que le lleguen a mi usuario voy a ubicar las dos alertas que estábamos conversando que es dispositivo apagado fuera de cobertura y dispositivo apagado fuera de cobertura por más de 24 horas como les había comentado el primer la primera alerta la dejo a discreción del cliente para que la pueda activar para que llegue por correo y al dispositivo móvil por default siempre va a llegar a la plataforma a nivel de web la segunda alerta por dispositivo apagado fuera de cobertura recomiendo siempre tenerla habilitada por correo y por dispositivo móvil por push y a nivel de web ¿para qué? para que cada vez que una unidad que no esté transmitiendo por un lapso mayor a 24 horas digamos me alerte inmediatamente y yo pueda tomar acciones entonces usuario por usuario yo voy a poder configurar para que esta alerta esté activada siempre y simplemente le doy guardar y ahí automáticamente ya genero las alertas para que me lleguen a mi dispositivo móvil ¿ok? esto es básicamente la presentación del día de hoy muchas gracias por su tiempo de igual manera los invito nuevamente a que puedan visitar nuestra página web de CARSIM en la sección capacitate con nosotros para que puedan visualizar las capacitaciones que hemos tenido y las próximas capacitaciones que se van a dictar en las próximas semanas ¿no? los invito a la próxima semana a la capacitación de ruteo dinámico muy interesante un tema que les va a poder ayudar a poder optimizar las rutas y poder optimizar los tiempos de entrega bien gracias a todos por su tiempo y espero que haya sido muy enriquecedora la capacitación del día de hoy muy buenos días a todos y gracias muchas gracias John muchas gracias John buenos días con todos muchas gracias gracias